Hola amigos de HogarTV, bienvenidos, mi nombre es Julián García, soy barista profesional, llevo trabajando con café 10 años y hoy vamos a hacer un afogato, un clásico italiano, es un postre delicioso. Para nuestro afogato vamos a utilizar una base de cristal, también puede ser una canasta de galletas, para que quede más delicioso. Lo primero que vamos a hacer es poner el helado, nosotros vamos a utilizar helado de chocolate, pero puedes utilizar vainilla o con chips o con galletas, no hay ningún problema. Lo ponemos en el centro. Vamos a poner nuestro café, el mejor café del mundo, café colombiano, preferiblemente recién hecho, café espresso, ideal que sea un café fuerte, balanceado de cualquier región del país. Luego lo podemos decorar con salsa de chocolate, crema chantilly. Le podemos poner barquillos, galletas, cualquier cosa que deseen, que quieran probar en su afogato. También pueden utilizar otro tipo de salsa, como puede ser salsa de mora, chocolate, arequipe, leche condensada. Y ahí podemos probar nuestro afogato. Y así de fácil terminamos nuestro postre afogato clásico italiano. Los ingredientes son súper básicos, que los podemos encontrar en cualquier supermercado, incluso en la casa. Crema chantilly la podemos preparar o podemos encontrar ya en el mercado unas que ya vienen listas para usar. Los barquillos los pueden cambiar por galleta, por cualquier otro dulce, le pueden poner graja, chips de colores, chips de chocolate. Es ideal para una tarde con los niños, para un evento, para un cumpleaños, porque es muy básico y delicioso. Les recuerdo mi nombre, Julián García, me encuentran en redes sociales como Leiber Julián García Pérez. Visiten nuestra barra de café aquí en Bogotá, kilómetro 25 café. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.